Año 3000. Gepetto, el inventor, crea un robot que cambiará su vida para siempre. Me llamo Pinocho. Es mi hijo. Soy un niño, como todos los demás. Aprender lo que está bien o mal es algo que debes percibir tú mismo. Una historia diferente sobre el valor de un padre. No te acerques a mi hija. Y la alegría de un hijo que te arrastrará a un mundo lleno de fantasía. Quiero que todos me acompañen. Un cuento inolvidable como nunca antes te lo habían contado. Pinocho 3000. Esta tarde a las 3 en Disney Cinemagic.